Estás desorientado y no sabrás de qué trole hay que tomar para seguir Y en ese encuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, te vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval, gritando a piso Dios La mano fraternal de Dios, de Dios ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Sando eras por dentro Todo un cuento, todo fin, en un corto contramano Un grupo y cambio Jesús, no te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Desde el vuelo de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor, todo el arco Amargo de ese encuentro porque ves que es al revés Creíste en la realeza y en la moral, qué estupidez Por eso en tu total, para acaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total, para acaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir ¡Bravo!